Y esta, esta es una canción para todo México, una canción de los indios Tizoc, nacidos en Estados Unidos, así que, zúmbale, zúmbale compa. Soy gringo, aunque no se me note, pronto mi raza será güero, güero, no te enojes mexicano, indio prieto, me odias porque yo me supero, pinche mexicano culero. No me digas Tizoc, indio ignorante, este corte lo pongo hoy de moda, no me critiques por cruzar la frontera y superarme aunque no lo creas. Yo soy mejor porque hablo inglés y tú hablas Totonaco, pinche bola de nacos. Patarrajada, patarrajada, no me envidies por ser gringo y comer mejor que tú. Yo como alitas, chicken, miranaco, frijolero, en Washington, la corrida es mejor, picosita, mmm, que rico. Tu país es pobre, Washington es rico, aquí te dan el refresco, envaso y más dulce. Ustedes mexicanos están bien jodidos, ustedes la soda la toman de bolsita y está insípida porque están tan jodidos que les ponen menos azúcar para que la puedas pagar. Jodido mexicano, no me gusta tu país, todo ruidoso, mugroso, otra vez que vaya a México, quítale la sirena a las ambulancias y las patrullas y al ropa vejero y también al tamalero. México, pulguero, no me odies por superarme. Viva Washington, aquí Washington, pura aleta chicken compa, pura comida, sabrosa y sed, no como la de los mexicanos. No me digas Tizoc, indignorante, este corte lo pongo de moda hoy. No me critiques por cruzar la frontera y superarme, aunque no lo creas, yo soy mejor porque hablo inglés. Y tú hablas Totonaco, pinche bola de nacos. Así es mi compa, así que respete mi compa, respete aquí a la clica de Washington. Viva la aleta chicken, la sabrosa, la picocita. Viva la aleta. Viva la aleta. V turning con med pelicón. Viva la aleta. Sí, cabra.